... ...aquello es el faro, hasta allí vamos a subir Marc... ...hasta allí vamos a subir... ...cargados con troncos... ...especie de antorchas grandes... ...que vamos a subir hasta arriba... ...vamos a prenderles fuego a las once... ...y bajaremos todos juntos haciendo una filera... ...una gran, grandes heces... ...hasta llegar aquí al pueblo... ...iluminando toda la montaña... ...y esperando que nos reciba aquí toda la gente en la plaza... ...es decir, esto es una de esas tradiciones que consiste... ...en hacer un sobresfuerzo casi inhumano... ...por el mero hecho de hacerlo ¿no?... ...de que quede bonito... ...por el mero hecho de que se te pongan los pelos de punta... ...cada vez que lo haces... ...nos garantizas que nosotros... ...tal y como venimos pertrechados nos vamos a caer... ...os lo garantizo... ...estamos en un pueblo privilegiado... ...estamos en pleno Pirineo... ...en una zona con una ruta de iglesias románicas... ...que son patrimonio de la humanidad... ...sí exactamente, estamos en Taúl... ...el pueblo más alto del Valle de hoy... ...estamos a 1500 metros de altura... ...y todo el pueblo está hecho... ...con este tipo de piedra... ...todo piedra... ...granito, pizarra y esquisto... ...es un pueblo de cuento... ...entraos, la enseño... ...la verdad es que... ...la imagen está tan iluminada... ...es realmente como vemos... ...en todo su esplendor... ...pero no debía ser así... ...como veían la iglesia... ...en el siglo XII... ...cuando se construyeron... ...Marc... ...antes me has dicho... ...cuando se sube y se baja... ...se te pone el vello de punta... ...a mí se me ha puesto el vello de punta aquí... ...también, ¿no?... ...es espectacular... ...es espectacular, la verdad es que sí... ...qué maravilla... ...es... ...sólo el hecho de estar aquí dentro... ...saber que tiene... ...900 años de historia... ...y... ...y todo lo que debieron sudar... ...para construirlas... ...estos frescos... ...no son los originales... ...los originales están desde... ...principios del siglo XX... ...del 1920... ...en Barcelona... ...el Museo Nacional de Arte de Cataluña... ...¿Enzo va a subir hasta arriba?... ...no... ...Enzo va a subir al faro de los pequeños... ...al de los pequeños... ...¿y tú le vas a permitir llevar... ...a un niño... ...una antorcha?... ...prendida?... ...el no tiene tres años... ...y es el tercer año... ...que va a correr este año... ...bajó con meses... ...la primera vez... ...¿tú no sabes que los niños... ...no juegan con fuego?... ...sí... ...que te fa por el foca tú?... ...¿tú eres de Pamplona?... ...sí... ...¿y qué haces aquí?... ...es que cae un año por casualidad... ...y te enamoraste... ...y te enamoraste... ...te enamoraste... ...¿de esto o de... ...de una vecina?... ...no... ...de las gentes de aquí... ...de las gentes de aquí... ...del pueblo que es precioso... ...como podéis ver... ...el pueblo es una maravilla... ...y esta fiesta es una barbaridad... ...¿cuánto pesa esto?... ...los 14 kilos... ...14 kilos... ...por aproximadamente... ...tú vas a subir con esto... ...hasta un monte que está... ...ahí arriba?... ...que está... ...prácticamente a dos kilómetros... ...pero con un desnivel... ...que es una pared... ...vale... ...tampoco... ...no sé... ...una hora o si... ...nos costará subir de aquí... ...¿y esto qué es?... ...como un... ...un ritual... ...un sacrificio?... ...¿por qué va esto?... ...yo llevo muchos años aquí... ...todavía nadie me ha dado una explicación... ...mira... ...yo le pregunté a mi abuela... ...y mi abuela... ...me dijo que su abuela... ...lo había visto toda la vida... ...o sea... ...es una tradición... ...que lleva milenios... ...eso no es una explicación... ...no a ver... ...la explicación... ...eso es una tradición... ...sí... ...bueno... ...eso es una fiesta pagana... ...que se caracteriza... ...bueno... ...que lo que viene a decir... ...es que es para espantar... ...a los malos espíritus... ...para espantar las malas cosechas... ...el problema es cuando está todo esto quemando... ...y tú tienes que bajar... ...por una pendiente así... ...que es todo hierro... ...que no hay camino para nada... ...y tú vas bajando... ...con esto en la espalda... ...eso es lo complicado... ...subir rail... ...subir rail... ...ahí lo tienes... ...para ti... ...vale... ...venga... ...suerte... ...vaya bien... ...súbate... ...bueno Marc... ...para arriba... ...me siento un poco... ...huérfano... ...ah venga... ...para qué hablo yo... ...bueno... ...porque aunque yo quisiera llevar uno propio... ...no puedo... ...cada uno tiene asignado el suyo... ...bueno... ...este cada uno nos lo hacemos... ...ajá... ...os lo hacéis vosotros... ...cada uno nos hacemos el... ...ajá... ...el nuestro... ...qué desnivel tiene esto... ...para subirlo en bicicleta no es... ...no esto es el... ...por aquí bajaremos luego... ...corriendo... ...corriendo... ...esto lo bajas al día siguiente por la mañana... ...y dices... ...ayer corrí por aquí... ...hasta ahora sólo habíamos visto... ...muchachos... ...no es la típica fiesta masculina... ...ahí... ...hace poco... ...relativamente poco sí... ...pero... ...desde hace poco podéis participar las mujeres... ...exacto... ...¿cuántos años hacéis eso?... ...eso debe hacer... ...unos tres o cuatro yo creo... ...¿qué os mueve hacer esto?... ...que hay muchas ganas... ...que hay muchas ganas de hacerlo... ...¿qué lleváis aquí?... ...esto qué es?... ...no sé... ...un holandés nos lo ha puesto... ...pues se ve aquí... ...el budaísmo... ...el judaísmo... ...todas las... ...todas las religiones... ...que hay en el mundo... ...y eso os lo ha dado un holandés... ...para que... ...sí, sí... ...nos ha venido... ...y nos ha dicho... ...purificad... ...eso lo tenéis que quemar... ...pues vale... ...lo vamos a quemar... ...¿cuánto nos queda para el faro?... ...pues una media horita o así... ...¿media horita?... ...eso está hecho ¿no?... ...ahora tenemos un trecho... ...ajá... ...bastante... ...escarpado... ...pero luego último trozo... ...ya ves... ...más planetas... ...esto se llama... ...las fallas ¿no?... ...correcto, sí... ...son las fallas... ...de Taúl... ...estas son las de Taúl... ...tenemos una en cada pueblo... ...cuidado por aquí... ...no nos despeñemos... ...sobre todo Jaime... ...el cámara que... ...está sufriendo lo mismo... ...más que vosotros... ...es como cuando llegas los esquís... ...que te giras y haces... ...zasca... ...y decapitas a dos... ...ya ha sido la primera vez... ...emí... ...yip... ...me han dicho tus compañeros... ...que esto está todo controlado... ...todo autorizado... ...los bomberos preparados... ...y que el monte... ...no va a arder... ...ni de casualidad... ...fácil, nunca ha ardido... ...nunca ha ardido... ...eso no es garantía... ...tampoco... ...no es garantía... ...pero no, siempre pedimos permiso... ...de hecho el ayuntamiento... ...ya pide permiso... ...por todas las fallas... ...del municipio... ...para hacer fuego... ...y tenemos los bomberos abajo... ...sobre todo por el... ...el momento en que lanzamos... ...todas las fallas a la hoguera... ...que ahí se forma una hoguera enorme... ...cara de pueblo... ...cara de pueblo... ...vamos a hacer un llamamiento... ...esto lo hacéis... ...porque está absolutamente controlado... ...y demás... ...esto que no lo haga cualquiera... ...que diga... ...voy a hacerlo en mi monte... ...ni de casualidad... ...esto vamos a ponernos muy serios... ...aparte que no tendría ningún sentido... ...¿vamos a bajar por ahí? ...sí... ...por ahí... ...por donde parece que se termina el mundo... ...o sea... ...vamos a bajar por una pared... ...de noche... ...de noche... ...con luz... ...con fuego... ...sobre todo... ...cada uno depende de la luz... ...del aire de delante... ...o sea... ...vamos a bajar en fila india... ...vamos a bajar... ...estrictamente en fila india... ...intentando mantener bien... ...la separación entre unos y otros... ...porque aunque... ...desde abajo... ...también tiene un aspecto estético... ...ajá... ...ahí está Taúl... ...allí... ...Voye... ...Voye... ...y allí... ...Edil... ...¿por dónde suben ustedes? ...por lo más difícil... ...por donde se baja... ...¿eh? ...por donde se baja... ...¿por donde se baja? ...¿por donde se baja? ...a rizar el rizo... ...y perdónenme la expresión... ...jajajaja... ...una... 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 ...una costumbre que tenemos... ...ya, ya... ...están lanzando... ...una valleta para... ...pero haré marga, ¿eh? ...¿qué tal? ...viene tú... ...está bien... ...está bien... ...esto que están oyendo... ...son... ...truenos... ...rayos... ...amenaza... ...tormenta... ...estamos aquí... ...oímos el trueno... ...y la tormenta es esta... ...¿cómo lo ves... ...visto el parte meteorológico? ...que lloverá... ...pero ojalá pase rápido... ...si llueve poco y rápido... ... ningún problema... ...si se pasa aquí... ...una hora lloviendo... ...los problemas... ...es que no van a prender... ...las... ...las oberas, ¿eh? ...las fallas... ...ray... ...joder... ...si es que hay unos rayos... ...está cayendo un chaparrón... ...importante... ...están tratando de prender... ...las fallas... ...a pesar... ...del chaparrón... ...que está cayendo... ...estamos ahora mismo... ...empapaos... ...es decir... ...es un milagro... ...que esté prendiendo... ...todo esto... ...seguimos confiando... ...pero... ...parece que está... ...parando un poco... ...sí, ya floja... ...hay tregua... ...habrá tregua... ...ah, sí... ...lo ha dicho tu meteorólogo... ...de cabecera... ...paciencia, cariño y fe... ...tú eres sacerdote o algo... ...nada de nada... ...ah... ...hay tregua hasta el pueblo... ...justo, justo, justo... ...no llueve, no llueve... ...no llueve... ...lo que no sé si vamos a llegar secos... ...venga, venga, venga, venga... ...que tal vas, bien... ¿qué tal vas? ...con fuerzas... ...con fuerzas y con la suerte... ...de que ha escampado... ...ah... ...de momento... ... Llega el momento de entrar en el pueblo, corriendo a toda velocidad hasta la plaza. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Bien? Pues nosotros hechos polvo. La bajada es mortal. Además, habiendo llovido, está todo húmedo. Hemos bajado rodando bastante. Lo bueno viene ahora, ¿eh? Lo bueno viene ahora. Didak, siempre al cor. Va per tu, Didak. Este es un colega que nos marcó de por vida. Y lo llevaremos siempre en el corazón. ¿Qué pasó con él? Se murió hace cuatro años, pero aún está aquí. Lo llevamos en el corazón, porque está a nuestro lado. Tú nos acompañas, tío, nos muestras al cor. ¿Cómo se llama? Didak, Didak, siempre al cor. Venga, venga, va, va, va. ¡Vale, toque! ¿De dónde eres? De California. De California. ¿Has visto antes algo parecido a esto? ¿No? Volverás todos los años. ¿Vas a volver todos los años? Póxilo. ¿Eres el profesor de todas estas chicas y chicos? ¿El chico, sí? ¿Habéis venido de Barcelona hasta este pueblecito hilerdense a ver esto en particular o os lo habéis encontrado? No, 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 no. Venimos con el propósito de verlo. ¿Y qué os ha parecido? Y ellos están encantados. ¿Y tú? Yo, estupendo. Tenías que haber subido con nosotros. Sí, hombre, pues no. ¿Por qué? Un paseíto por el monte. El año que viene. El año que viene. Te quiero ver bajar, sobre todo. Venga, venga. Oye, estupendo. Venga, 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 venga.